Ya le salieron los dos primos Ahí va la quinceañera, miren Ahí va el papá de la quinceañera, miren Vayan a todos los cuatro, miren Es el ambiente, miren Miren, miren Miren, miren Miren Ahí va la tía, ahí va la tía, miren No se cansa, tiene mucha fila la tía Eso, miren Eso Ahí va la tía Ahí va la tía, ahí va la tía, miren Y la batería Ahí va la tía, miren 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 Y la tierra, miren cuánta tierra levantaron Ahí va la tía, miren Y la tía, miren